La Municipalidad de Patagones dio a conocer el cronograma y lugares de vacunación. En este caso te vamos a contar para el vacunatorio central que está en el Hospital Pedro de Cay de lunes a viernes, de 8 a 17 y de 11 a 14. Después en el CAP del Progreso los días lunes, en el CAP del Barrio Lindo los días martes, en el CAP de Villa Morando miércoles, en el Centro Integral Comunitario SIC los jueves y en Villa del Carmen el viernes. Mientras que en el CAP de Villa del Carmen, te recuerdo que está en 7 de marzo de 870, el de Villa Rita está en Biwá y Ocampo, el del Procrear es en la plaza Pacheco y Ocampo, en el Progreso también es en la plaza, en Francisco de León y Gutiérrez, en el 268 viviendas es en Zambonini y Perú, y en Villa Lynch, en Itaparica y Dufour siempre estamos hablando en estos últimos casos en la plaza de los barrios. También en Estroeder de lunes a viernes de 7 a 11.30 y de 15.30 a 18.30, así se plantea en este caso, repito, para la localidad de Estroeder, de lunes a viernes de 7 a 11.30 y de 15.30 a 18.30, de acuerdo a la información que ha suministrado la Municipalidad del Partido de Patagones. Para el caso de Bahía San Blas también es de lunes a viernes y aquí ha fijado la Municipalidad del Partido de Patagones que el horario de vacunación se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 13. Repito, para el caso de Bahía San Blas es de lunes a viernes y la Municipalidad de Patagones así fijó un único horario matutino que va desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para el caso de Villa Longa se vacuna de 8 a 17 y de 8 a 10, en el caso del Hospital Eduardo de Alcibia también es de lunes a viernes, y para los CAPS es lunes, martes y miércoles. Los CAPS, repito, de 8 a 10 y en el Hospital de Alcibia de 8 a 17. El turno de Pradere, martes, jueves y sábado, y el horario que ha dispuesto aquí la Municipalidad de Patagones para vacunar es de 14 a 18. Juana Pradere, repito, martes, jueves y sábado de 14 a 18. Y si no, por ahí si se les pasa alguno de los datos que les estoy dando, miren los gráficos que están en pantalla, que allí están aclarados los horarios. Para el caso de José B. Casas, lunes, miércoles y viernes de 13 a 17. Repito, la vacunación en José B. Casas, en los pagos del Intendente Sara, así es lunes, miércoles y viernes, y el horario dispuesto por la Municipalidad de Patagones, en este caso por el área de salud, es de 13 a 17 horas. Para el caso de Los Positos, es de lunes a viernes, y el horario dispuesto es de 9 a 12 horas. Repito, para el caso del bañero de Los Positos, es de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Estos son todos los turnos que ha dado a conocer para todo el Partido de Patagones, la Municipalidad, a través de su área de salud, para que ustedes tengan precisiones de cómo son los días y horarios de vacunación en todo el Partido de Patagones.